hola gente estamos en una nueva vídeo reacción a este tema ella lo escuchó yo no es de luis acker se llama realidad él me lo recomendó vamos a ver qué tal ya es una reacción a un tema de luis acker con él y otro más fue tremendo temazo sí pásate a escuchar ese tema en la acción y vamos a este tema en 3 2 yo 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 sí cocino yo escena de vicio y quiero a mí dolor no que me ceda el sitio si vives sin honor y sólo te desinhibe si percibes el color que a tus ojos es ficticio deja de alterar tu realidad empieza a construir desde el principio para que las cosas nunca se te queden a mitad de tus actos has de tener el dominio ahora ya no es lo mismo cristal que vidrio tampoco aguantar velas significa armar el cirio vuelven políticos al exilio hay cura para todo y siguen tirando de quimio te doy pena por quedarme en casa la vida es lo que pasa mientras no miras el whatsapp si te falta información repasa porque a votar mi dios pero a las rebajas en masa no he robado nada en mi vida y no tendré mensaje pero no te cuento mentiras no quiero homenajes cuando me vaya por la salida quiero a mi gente feliz y tranquila en mi despedida y ahora sueño incluso lejos de mi cama con los ojos bien abiertos y una sonrisa en la cara porque por soñar conservo la mente estabilizada y porque el niño que fui de pequeño aún está en mi mirada ahora conozco la sensación de mirar a los ojos fijamente a la tentación desde que su rostro vi desde lejos en la estación tengo la mente nublada con humo de su extracción y no digo no a la deforestación digo no a todas las causas de la contaminación predicen tormentas y desastres por su vibración y no puede usarse agua salada en la locomoción ok la tecnología te engaña el corazón late todos los días y te regaña y con razón si en el charco de humildad no te bañas eres otro del montón que se piensa que es la caña no eres ni la espuma que le sobra no te quedó claro es que acaso quieres otra si ya he demostrado tantas veces que lo que hago es y que a los humanos hipnotizo como a las cobras con las pupilas como monedas los labios como un negro y mucho pasado en las suelas no sé de qué estoy hecho me pasa como a los kebab aunque después de este tema salsa blanca no les queda se enfadan por no responder un tuit what the fuck yo alucino vaya poder tiene un clic mis vecinos hace tiempo que ya no me llaman y soy el que cocina droga y no de la de la nariz música para creyentes de lo auténtico para los que crecen y mejoran su pretérito para los que no me siguen y para mí se quito para esos que lo que quieren lo consiguen con mérito me pago el alquiler la música financia magister que san miguel tú pregúntate que tienes definido como validez pues el bruno y yo buscamos más nivel y hoy 99 sound representa de lo mezcla del 2020 o de los 90 hoy ostientan los que el primer premio siempre ostentan los que pican si se les mastica como la pimienta ahora centra te da media vuelta puedes utilizar la ventana como puerta si no sabes nada ciencia cierta yo tampoco amigo vivo razonando mi existencia ooooh 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 se va el hueso bravo ooooh No, de apretar un botón, algo así, fue tremenda, me encantó, me encantó todo lo que reflejó, cuando dijo también que tal vez no daba mensaje, pero te hablaba de la realidad, de lo que es, y me encantó, gente, me encantó, la verdad, se van recomendando a Luis Sáker, y no se olviden de pasarse a mi tema en la descripción, que está por llegar a las mil visitas, y recuerden, si están aquí, es porque el rap nos unió.